Hola, bienvenidos a Entacones Televisión. Un abrazo desde Bogotá. Aquí estoy en las calles bogotanas para contarles cuál es el contenido que tenemos esta semana para todos ustedes. Tuvimos una conversación con el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno. Ese presidente que fue un poco controversial, sus diferencias con el expresidente Correa, de quien fuera ex vicepresidente, vive en Paraguay como enviado emisario de la OEA y nos regaló este tiempo de manera virtual para contarnos su parecer sobre la política latinoamericana y sobre todo la situación en Ecuador. Así que los invito a que me acompañen en esta interesante conversación con el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno. Entacones TV llega a ustedes gracias a Rayet, la línea aérea de los dominicanos y del continente. Y al Gran Ventana Resort, todo incluido, en Playa Dorada, Puerto Plata, República Dominicana, el país que lo tiene todo. Estoy muy feliz de tener con nosotros al doctor Lenín Moreno. Él es el expresidente de Ecuador que con su sentido del humor siempre y su amor por la vida, pues nos ha contagiado a todos. Doctor Lenín, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy encantado, Carol. Un abrazo cordial a usted, a Entacona se llama, ¿no? Sí, señor. El programa que usted dirige. Nuestro espacio, así es. Y a todos los hermanos dominicanos y latinoamericanos. Así es, doctor. De forma particular a mi buen amigo, el presidente Luis Abinader, con el cual tuvimos la oportunidad de estar en la cena en la que yo me despedía de la presidencia de la República. Él tuvo la gentileza de asistir. Dele un abrazo. Y por supuesto, me gustaría inclusive tocar el tema de la posición de él con respecto al tema de Venezuela. En su periodo que fue, bueno, primero usted ha tenido muchos puestos en Ecuador. Diga, pero la que más nos llegó al mundo fue ser vicepresidente del presidente Correa y después ser presidente por un cuatrenio, ¿no? Fue por un cuatrenio. ¿El presidente Correa? No, el suyo. ¿El presidente Correa? Oye, no. Yo fui presidente en un cuatrenio entre el año 17 y el 21. Exactamente. Y fue anterior vicepresidente del expresidente Correa. El anterior presidente fue realmente el presidente Correa. Yo fui vicepresidente en esa presidencia y ahí llevé adelante un programa muy cimero que sirve como referente a nivel mundial del respeto de los derechos de las personas con discapacidad que fue el programa Mandó el Espejo. Mandó el Espejo a propósito. Era una mujer extraordinaria, olvidada por la historia, olvidada por la historia a pesar de su espíritu libertario, a pesar de su inteligencia extraordinaria. Escribía unos versos preciosos, eróticos, por supuesto, seguramente por eso la iglesia le sepultó en la historia y además era una prócer de la independencia del Ecuador. Doctor Lenín, esto es personal y no quiero ser imprudente, pero ¿usted nació con esa discapacidad de no poder caminar o fue un proceso de la vida? No, yo tenía 45 años cuando íbamos con mi esposa a hacer una compra, vencida ahí a la tarde, casi la noche, y sufrir asalto de parte de dos jóvenes que me exigían las llaves del vehículo, se los entregué sin poner ninguna objeción, a pesar de eso el momento en que se iba, el chico que estaba atrás me disparó en el espalda. Eso provocó esta discapacidad que me tiré en una silla de ruedas. La discapacidad, Carol, realmente es un problema, pero no lo es tanto como lo fue un dolor terrible que me tuvo tirado en una cama prácticamente cuatro años con la subsidia, con las consiguientes consecuencias en mi vida privada, en mi vida pública. La discapacidad pública era yo para ese tiempo director ejecutivo, el primer director ejecutivo de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador. Bueno, eso fue un suplicio, fue un martirio que duró cuatro años de ofertas repetidas por parte de médicos y de medicamentos que ofrecían solucionar el problema, pero nunca lo hicieron. Hasta que me encontré de forma casual con el humor y el humor realmente, puedo decir que me salvó la vida, me salvó la vida, me di cuenta que el humor generaba un efecto, para ese momento supe que analgésico, que curaba el dolor, que aliviaba el dolor. Luego, ya cuando estudié profundamente el humor, me enteré de que además tenía efecto inmunológico, es decir, que prevenía las enfermedades y que además tenía efecto terapéutico, que curaba las enfermedades. Así es el maravilloso humor, como muchas de las cosas que tenemos nosotros en el interior de nosotros y que sin embargo no las utilizamos adecuadamente. La mejor medicina es la que uno genera interiormente mediante un sistema que no son sino las hormonas que se vierten en el torrente sanguíneo, se distribuyen a nivel de todo el cuerpo y generan esa sensación de euforia, esa sensación de alegría y esa sensación de estar cómodamente con respecto a la vida, como las dopaminas, como las endorfinas. Así es. Gracias por compartir eso, Masta me hizo llorar. Yo soy también muy pro humor y yo creo que una de las características que tienen los presidentes, esos expresidentes como usted y otros que yo he conocido a través de mi carrera como periodista es ese gran sentido del humor, porque tuvieron producto de eso, doctor, de lo que hablamos, de tantas adversidades que ustedes tienen que enfrentar en sus funciones, que termina siendo como una trágica comedia la vida, ¿no? Y el ejercicio diario del poder, es decir, sacarle la chispa a tantos enfrentamientos y a tanto bombardeo, ¿no, doctor? Le cuento algo. Señor. Empecé a estudiar profundamente el humor, llegué a ser una especie de gurú del humor. No me digas. Y de todos los aspectos médicos y beneficiosos para la salud y, por supuesto, para las relaciones, para los negocios, etcétera, etcétera. Que empecé a dar conferencias de humor, que me pagaban bastante bien, me pagaban muy bien las conferencias de humor. Y, claro, el humor que hacía era un humor que en estos tiempos ya es un humor que está un poco en desuso. En algún momento, mis hijas me llamaron la atención y me dijeron, papá, habían anotado específicamente todas las bromas, todos los chistes que se hacían, y me dijo, papá, este chiste es xenófobo. Papá, este chiste es racista. Papá, este chiste es machista. Papá, este chiste es excluyente. Total que me quedé sin chistes. Me quedé prácticamente sin el humor. Pero lo practico de manera permanente. Me ha ayudado bastante bien a superar todos los problemas con los que uno tiene que enfrentarse en la vida privada, en la vida diaria, en la vida cotidiana, y en la vida del poder, el ejercicio del poder, que también es extremadamente complejo. En TACONES TV llega a ustedes gracias al Colegio Americano, 155 años educando, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Y al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Interesante todo lo que nos cuenta el ex vicepresidente de Ecuador, el doctor Lenín Moreno. Ahora los invito a que me acompañen a esta segunda parte, donde nos cuenta más sobre su parecer de la política latinoamericana. Desde Paraguay, el ex presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Bueno, seguimos conversando con el doctor Lenín Moreno, ex presidente de Ecuador, y que muy amablemente nos ha regalado este tiempo. ¿Cómo fue el asunto con el presidente Abinader? Mándele el mensaje ahora directamente, entonces. El presidente Abinader, en primer lugar quiero saludar al amigo, al que tuve la oportunidad de conocer cuando fue a la cena que daba yo despedida de mi ejercicio de la presidencia. Él estuvo gentilmente ahí, y en el cambio de mando también. Una persona extraordinariamente amable. Y claro que yo no necesito invitación para ir a la República Dominicana. He ido algunas veces a ese precioso país que tienen ustedes. Pero él también tuvo la gentileza de invitarme. Algún momento le tomo la palabra y voy a darme una vuelta por allá, una nueva vuelta por allá. Pero sobre todo, sobre todo y más que todo, por cómo está ejerciendo su presidencia con mucha seriedad. Y cómo está ejerciendo también su relación internacional. Está con una apertura completamente al mundo, por una parte. Y por otra parte, ha sido extraordinariamente lapidario y duro con el dictador Nicolás Maduro y con el deseo de robarse unas elecciones que fueron ganadas de manera muy limpia por Eugenio González. Hoy por la mañana me entero de que la Comunidad Europea, haciéndose eco de la decisión del Parlamento Español, pues ha declarado a Eugenio González como el verdadero presidente de Venezuela. Esa es una lucha muy tenaz que hay que dar todavía, porque entiendo yo que vamos a conversar acerca de las características. Yo de siempre he dicho que con las dictaduras no se dialoga. Con las dictaduras no se conversa. Con las dictaduras se las derroca. Se las derrota y se las derroca. A las dictaduras hay que derrocarlas, Cádiz. Y ese es otro tema que tenemos que escuchar su opinión sobre la situación, sobre esa decisión que ahora salieron más informaciones de la salida de Edmundo González, el presidente electo, porque eso todos lo sabemos. Y de irse a Europa, ¿no? De tomar esa decisión porque estaba en juego su vida, doctor Lenín. Es decir... Bueno, un poco difícil decir lo que pasaba, porque lo que sucede en Venezuela siempre tiene dos aristas, por lo menos dos aristas, dos versiones. Pero tal vez sería bueno hacer un recuento muy rápido del histórico. Recordemos que el presidente, quien fue el presidente Hugo Chávez, tuvo el respaldo de un pueblo esperanzado en que sus mascaros sueños, esperanzas, ilusiones se conviertan. En realidad, que la democracia se iba a robustecer, pero lastimosamente el expresidente Chávez se convirtió en un caudillo. En un caudillo que terminó medianamente bien su gestión. Venezuela tiene ingentes cantidades de recursos económicos, por concepto principalmente de la exportación de petróleos, pero quien quedó como sucesor se convirtió en un dictador, ya no en un caudillo, sino en un dictador feroz, sanguinario, que ha ejercido el poder de forma autoritaria, sin respetar absolutamente la libertad, ningún tipo de libertades y menos la libertad de expresión, por una parte, desinstitucionalizando el país y tomándose por asalto prácticamente todas las funciones. Es por eso que cuando acude al sector electoral del Tribunal Supremo de Justicia, éste le da la razón inmediatamente al dictador. El presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador han decidido apoyar unas nuevas elecciones. Si mal no recordó solamente el presidente Lula, pero una propuesta de nuevas elecciones. Yo digo, el camino, el camino que ha seguido el pueblo venezolano es un camino tortuoso. Además, es un agua ya recorrida y sabemos perfectamente que van a repetir el fraude electoral que hicieron el 28 de julio. Entonces, no podemos esperar gran cosa de... No podemos esperar gran cosa de aquello. Se han violado prácticamente toda la norma. Así es. Naciones Unidas, que fue una de las pocas instituciones internacionales que pudieron acudir en calidad de observadores, en su informe manifestaron que, en primer lugar, la comunicación estaba copada, la comunicación principalmente de los medios estatales, que son muchos, estaba prácticamente copada por la propaganda del dictador, por una parte. Por otra parte, cortaron en un momento determinado la transmisión de datos y el contagio de los datos, argumentando de que había habido un hackeo de las cuentas, lo cual ninguno de los censores de este tipo de daños lo había detectado. O sea, que fue una mentira más. No entregan hasta ahora las actas de escrutinios. El pueblo venezolano salió a defender su democracia ante el llamado de la valerosa María Corina Machado, que realmente es como que marca la diferencia de esta gestión. Una mujer está extremadamente valiente. Muy valiente. Y como tal, pues hizo un llamado a que el pueblo venezolano se manifieste. El pueblo venezolano salió a la calle, pero hay que reconocer que el pueblo no puede pasar permanentemente en la calle. O se cansa, o se acomoda, o se aterroriza, como sucede en el caso de los venezolanos, que han visto como que como en la peor época nazi existen personas que van marcando con una X las casas y a la vuelta de la esquina, cuando ellos salen a la calle, pues los esperan los garroteros, los garroteros motorizados en las motocicletas generosamente regaladas por el régimen y que ellos acostumbran tenerlas, pues si los maltratan, lo laceran o por último los secuestran o los llevan a prisionar. Más de 1.500 prisioneros, muchos, muchos fallecidos y por supuesto mucha gente maltratada y muchas personas también que han huido al exterior para sumar a los casi 8 millones de personas que en el éxodo más grande que ha tenido América Latina han tenido que abandonar Venezuela porque ahí falta de todo. Falta alimentos, falta medicina, faltan respeto, faltan libertades, faltan instituciones a las cuales poder acudir. Entonces desesperanzados se los ve caminando como zombies por las carreteras de los países latinoamericanos con una funda en la mano y la esposa cargando un hijo y ellos en la mano con otro hijo caminando, caminando, tratando de llegar hacia aquello que constituye la esperanza que es un país que nos acoja con cariño. Doctor Lenín, pero quiero que nos movamos para Ecuador porque yo sé que la audiencia no me va a perdonar si no hablamos un poquito de Ecuador, del pasado, del presente y del futuro. El pasado, doctor Lenín, su relación con el presidente Correa, ¿cómo terminaron nuestras relaciones o qué pasó? ¿Cómo están ustedes? Bueno, lastimosamente mal. A ver, le voy a contar algo de forma particular. El presidente Correa es un mentiroso. Es un mentiroso porque el momento en que me pidió, me pidió en Ginebra que sea su candidato a presidente, yo no me opuse porque no es que yo quería regresar a la vida política, pero él me insistió dándome diferentes argumentos falsos, pero me dijo que dejaba a un país en orden una mesa servida, no sé si el término lo tienen ustedes allá, una mesa servida para que podamos disfrutarlo y realmente no quedó ni dinero para los sueldos del primer mes de la burocracia. Ya se puede usted imaginar lo terrible que fueron los primeros años para mí. Además, ofreció dejarme gobernar, ofreció dejarme gobernar y desde el primer momento empezó a criticar mi gestión. El momento en que yo decidí y lo había comentado, es decir, no podía reclamar absolutamente nada porque yo seis meses antes había mandado una carta al movimiento político indicando que no estaba de acuerdo con las relaciones internacionales extrañas que se habían creado con países con los cuales ni por contiguidad ni por continuidad teníamos nosotros ningún tipo de relación y que nos habíamos alejado de Estados Unidos, de Francia, de España, de Inglaterra, de los países europeos de general, de Japón, etcétera, etcétera, con los cuales nuestra relación era y me trae hace mucho tiempo una relación cordial. Entonces, que había que refrescar nuestras relaciones internacionales. primero, que no estaba de acuerdo con el hecho de que él haya, se haya hecho aprobar con su asamblea, con su asamblea y con su corte constitucional las reelecciones indefinidas. Esas son dictaduras perpetuas, esas son dictaduras perpetuas. No tenemos por qué tolerar dictadores perpetuos. La democracia significa alternancia o alternabilidad, como dicen otras personas, significa que se refresquen los cuadros, que las personas jóvenes tengan la oportunidad de gobernar, de ejercer también su derecho a querer transformar el país desde la dinámica joven y desde los conocimientos nuevos que tienen. Entonces, todo eso había que considerar y él, por supuesto, no estuvo de acuerdo. Así es que decidí poner en consideración del pueblo ecuatoriano en una consulta si es que quería o no relaciones indefinidas. y el pueblo 70 contra 30, entre otras preguntas también, 70% contra 30 en general, votó a favor de que no haya relaciones indefinidas, quitándole a él la posibilidad que tienen dictadores como los cubanos, el dictador Maduro, el dictador Ortega, etcétera, etcétera, de tratar de regirse de manera indefinida. El pueblo dijo no, y yo celebro que el pueblo haya secundado mi propuesta. Tuve un tiempo muy difícil, muy extraño, porque además él pidió a todo el partido político que me reste el apoyo. Yo busqué nuevos aliados, busqué nuevos aliados en primer lugar después del diálogo, porque otra de las cosas que yo indicaba en la carta que envié seis meses antes de mi posesión, en la cual indicaba que hemos hecho muy mal en pelearnos pelearnos con todo el mundo, con los ecologistas, con las enfermeras, con los médicos, con los profesores, con los periodistas, con los políticos, con los empresarios, con los pequeños empresarios, con los gremios, etcétera. El presidente Correa había confrontado absolutamente a todos, indicando que todos, a los indígenas, por ejemplo, indicando que todos no eran sino traidores a la patria, y no es verdad, y no es verdad. Todos los seres humanos tienen aspectos positivos y aspectos negativos que en el diálogo pueden salir a explorar lo bueno y uno puede aprovecharlo en beneficio de un buen gobierno. Entonces, inicié inmediatamente el diálogo y él me dijo que estaba dialogando con los enemigos, claro, si era enemigo de todo el mundo. El diálogo me permitió empezar a tomar currículos de distinguidos ecuatorianos y ponerlos en los puestos políticos, en los puestos ministros, gobernadores, etcétera, directores de empresas públicas, etcétera, etcétera. Yo recuerdo una frase del presidente John F. Kennedy que decía un hombre inteligente es alguien que escoge a gente más inteligente que él para que pueda ejercer las funciones. Y eso es lo que hice. Eso es lo que hice. Escogí a gente más inteligente que yo, más versada que yo en cada uno de los temas. porque usted sabe que todos tenemos méritos y deméritos. Entonces, hay que escoger aquellos que van a servir para los temas. Y nos fue bien. Nos fue bastante bien. Ejercimos nuestro trabajo en paz con excepción de un intento golpista que, por supuesto, lo propiciaron ellos, los correístas, propiciaron un intento golpista aprovechándose del reclamo de los indígenas de una eliminación del subsidio a la gasolina que en el Ecuador lo único que servía es para el contrabando de combustible, para que se utilice como precursores de la elaboración de narcóticos y para los autos de alta gama. A pesar de que ofrecimos entregar a los indígenas para establecer una compensación a todos los años de maltratos que podían haber sufrido, el hecho de poder entregarles ese dinero en un fideicomiso administrado por ellos mismos que permita revertir en educación, en salud, en vialidad, en promoción de pequeñas empresas, etcétera, etcétera, a los indígenas. Entonces intentaron derrocarme. Luego, inmediatamente, en el mes de diciembre, porque esto fue en octubre, en el mes de diciembre inmediatamente vino la pandemia. Sí. Vino la pandemia y me tocó, me correspondió llevar adelante al país en una pandemia terrible en el cual evidencié inclusive que había habido corrupción en los hospitales que en el gobierno anterior, en el de Correa, se había nombrado a directores que no tenían categoría ética ni moral para hacerlo y nos correspondió lastimosamente llevar adelante eso también. Cuando pasé el poder al señor Guillermo Lazo, que es quien me sucedió en el gobierno, pues prácticamente era en el tiempo en que habíamos comprado las vacunas, habíamos comprado las vacunas que se hacían muy difícil de adquirir, habíamos comprado las vacunas, dejamos comprando más de 20 millones de vacunas para que el presidente Lazo los pueda administrar y lo hizo de forma eficiente. ¿Y cómo ve el presente y el futuro de Ecuador con el presidente Novoa? Con este hombre joven que tiene, no sé qué opina usted, pero el mundo lo ve como una opción interesante, un hombre tan joven ser presidente de Ecuador. Sí, él ha aportado algo importante como usted lo dice y hace un momento lo mencioné, es seguramente el presidente más joven que ha tenido el Ecuador. Así es. Inició su gobierno lastimosamente con cifras catastróficas de crímenes y enseguida se empeñó en dar una lucha frontal a las bandas de delincuencia organizada y a las bandas de narcotráfico, a los carteles de narcotráfico que están enquistados en el Ecuador. Algo de resultados ha tenido y entendemos que el trabajo no es un trabajo con consecuencias positivas inmediatas, pero algo de resultado ha tenido este momento, está enfrentando algo muy difícil también, que es un estiaje muy fuerte, no ha llovido, el Ecuador tiene una dotación suficiente de hidroeléctricas como para generar la energía eléctrica que necesita, que son más o menos cinco mil, poco más de cinco mil megawatts y tiene una capacidad de producción de más de tres mil megawatts adicionales, pero claro, las hidroeléctricas funcionan con agua y como lastimosamente no ha habido la previsión para poder hacer la mantención y el mantenimiento de las termoeléctricas, pues en este momento están preocupados de aquello y de contratar termoeléctricas en el exterior también. Hay apagones, hay apagones que le están causando dificultades al presidente, sin embargo, el pueblo ecuatoriano sigue dándole algo de apoyo que él necesita para poder seguir gobernando. Con respecto al futuro, realmente si hay algo complejo es avizorar el futuro porque el futuro siempre nos sorprende. Es más, cuando estamos pensando en el futuro este llega decía Albert Einstein y Lord Byron si mal no recuerdo decía que que la mejor pitoniza la mejor pitoniza del futuro es el pasado. Es importante que el presidente considere qué es lo que ha pasado qué es lo que hubo en el pasado para que pueda proyectar el futuro. Caso contrario la presidencia podría no terminar bien. hay que trabajar muchísimo en Ecuador como en todos los países y de forma particular los países de Latinoamérica todos tenemos los países tenemos problemas hay que solucionarlos y hay que solucionarlos de la mejor manera. Mire, para ir cerrando ya esta conversación que usted habla muy sabroso realmente me encanta su acento y todas las cosas que nos ha contado hoy ¿por qué se muda usted a Paraguay? Es decir, tengo entendido que usted vive en Paraguay ¿qué está haciendo? Porque acordamos con el secretario general de la OEA de que el centro de Latinoamérica iba a ser mi centro de operación eso por una parte por otra parte yo hice una muy buena amistad con el presidente Mario Abdo al cual acá lo conocen cariñosamente como Marito el presidente anterior al presidente Peña que es otro joven también aquí han habido una sucesión de dos presidentes jóvenes Mario Abdo y Santiago Peña hice amistad con Marito y le ofrecí que iba a venir para Paraguay yo no conocía Paraguay no había venido nunca él siempre estaba invitándome hasta que se ofreció la oportunidad y vine a trabajar acá un país en el cual se vive medianamente en paz es un país económico para vivir entonces mi pensión me permite vivir acá no no de forma opulenta de forma modesta pobre tampoco pero de forma modesta y vivo y vivo en paz además estoy dando conferencias acerca de liderazgo político que es uno de los temas que estaba tratando impartiendo como clases en la universidad de la Florida en Miami después de mi gobierno doctor Lenin realmente estoy más que sorprendida de todo lo que nos ha contado hoy no conocía tanto su perfil de frente como ha sido así tan honesto y tan transparente y yo sé que nuestra audiencia estará muy feliz con todo lo que usted ha dicho de frente soy tan feo como de perfil así que no se preocupen no lo creo doctor Lenin muchas gracias de verdad que sí muy honesto muy transparente vuelvo y le digo doctor Lenin los vice los expresidentes están para eso para darnos luces y qué bueno que usted se sume a ese grupo de expresidentes de nuestro continente que nos ayudan a ver cosas a ayudar a hacer cosas por los demás sígalo haciendo mientras tenga aliento yo que lo necesitamos muchas muy gentil Carol muchísimas gracias un abrazo a usted un abrazo al pueblo dominicano un abrazo cordial a mi amigo el presidente Abinader y que le deseo el beneficio de Paraguay el mayor riesgo del mundo don Lenin Moreno es presidente de Ecuador hoy con nosotros en Tacones Televisión para todo el continente un abrazo doctor en Tacones TV llega a ustedes gracias a Rayet la línea aérea de los dominicanos y del continente y al Gran Ventana Resort todo incluido en Playa Dorada Puerto Plata República Dominicana el país que lo tiene todo bueno esperando que haya sido delgado de todos ustedes esta conversación que tuvimos con el ex presidente de Ecuador el doctor Lenin Moreno que todas las informaciones que nos haya dado sirvan de luces para seguir entendiendo la política latinoamericana un abrazo para todos ustedes y nos vemos en la próxima ¡Gracias!